En todas partes del mundo es fantástico tenerlos aquí y vemos que el acecho es algo que pasa en todas partes del mundo y tenemos aquí representantes de las Fuerzas del Orden y otras organizaciones. Vamos a hablar de que el contacto es clave y cómo se puede reconocer y reaccionar ante el acecho. A mí lo que me interesa es saber si ya han recibido información anterior sobre el acecho o si es la primera vez que reciben esta formación. Así que a través de esta encuesta me pueden indicar si han recibido información sobre el acecho o no. Esta es la primera pregunta. Pero a lo mejor algunos de ustedes son expertos dirán yo podría estar dando esta clase. Pero bueno, contéstenme. La opción A no es la primera formación. B, sí, una o dos. C, sí, bastantes formaciones, bastantes cursos. Bueno, parece ser que una tercera parte de ustedes, la tercera parte es la primera vez, el 41%, una o dos veces han seguido cursos y el 28% pues ha estado en muchos cursos sobre el acecho. Bueno, muy bien. Ustedes pueden compartir las experiencias que han tenido sobre el tema con nosotros. Todo es confidencial. Yo imparto esta formación en todo el país para policías, para expertos en salud mental, etc. Y normalmente les hago esta pregunta y una tercera parte, una mitad o incluso a veces toda la sala levanta la mano para decir que es la primera vez que recibe información sobre concretamente el acecho. Y esto no dice nada sobre ustedes como profesionales. Lo que pone en evidencia es lo raro que es ese tipo de reconocimiento del acecho porque se habla de la violencia, del acoso y del acecho en último lugar. Y nosotros, nuestro sitio web se llama acecho.org porque nos especializamos en esto. Y al final de esta formación verán que ustedes están tal vez trabajando con gente que trabaja en el campo del acecho, pero no se sabe, no es evidente. Así que vamos a hablar del acecho y vamos a hablar de todo lo que les puede ayudar a seguir ustedes trabajando. Yo me llamo Dana Flakeman y soy del Centro de Recursos por el Acecho. Y nuestra subvención viene de la oficina de la oficina contra la mujer. Y este es nuestro sitio web stalkingawareness.org. Somos profesionales que prestamos dedicios a los profesionales de la corrección, a los profesionales de la policía y otros organismos. Y tenemos aquí diapositivas, láminas en que les vamos a dar información. No prestamos servicios directamente, pero tenemos recursos para ustedes. Orientación sobre el acecho, etc. Y además impartimos webinarios como este. Bueno, espero que cuando terminen querrán escucharme todavía más. Bueno, pues tienen suerte porque en nuestro sitio web tenemos cursos, webinarios grabados. Y también tenemos Spark, que es otro recurso. Yo espero que se sigan conectando con nosotros y que se suscriban a nuestro boletín de noticias. No queremos contactar a nadie sin haber recibido autorización. Así que no podemos mandarlo. El boletín nos lo tienen que pedir. Háganlo, por favor. Bueno, el acecho. Tenemos este webinario que habla de esto, pero es importante saber que el acecho es delictivo, traumático y peligroso. Es delictivo. Es delictivo. Es un delito a nivel federal en todos los estados del Distrito de Columbia, en los territorios de Estados Unidos, en las tierras tribales y está en el Código de Justicia Militar. Y depende del nivel del delito según su jurisdicción, pero es un delito. El acecho. Muy poca gente sabe que es un delito, que haya violencia sexual o no. Así que las víctimas dicen, ¿puedo notificarlo si alguien está siguiendo por automóvil o caminando? Sí, porque es un delito y es traumático. O sea, con frecuencia, cuando se habla del acecho, se relaciona con la violencia física y con otros problemas. Es importante, pero quiero señalar que aunque el acecho no dé lugar a violencia física, sí es un delito porque es muy traumático para las víctimas. Muchas víctimas del acecho experimentan problemas mentales, depresión, angustia, síndrome postraumático. O sea, es como cuando uno oye caer un zapato y está pendiente de que caiga el segundo zapato. Algunas víctimas del acecho se sienten así durante años y muchas de las víctimas a veces sufren acecho cuando vuelven de trabajo o cuando están en el trabajo y a veces sus empleadores no las protegen. Y además hay interferencias por parte del acechador que no las deja llegar a su trabajo, les pincha a los nomás. 1 en 7 stalking victims move. So, think about how annoying it is to move when you want to move, right? Even if you're excited about moving still to get everything together and pack and get your family and the movers, it's expensive, it's stressful, it's not something you do lightly, you know? We have 1 in 7 stalking victims moving to get away from these offenders. So, I think that illustrates how consuming this is and the steps that a lot of survivors feel they have to take. Always good to hear from survivors in their own words. There's a survivor who said, it's not easy to describe the fear you have when you see the stalker or signs of the stalker. I have given up all hopes of ever had. I have given up all hopes of ever had. I have given up all hopes of ever had. I have given up all hopes of ever had. Ya, yo no tengo esperanzas de tener una vida segura porque para el resto de mi vida estaré echando la vista atrás para ver si está detrás de mí mi acechador. A mí me gusta esta cita porque esto es muy elocuente, manifiesta este sentimiento de que esto no tiene fin, que siempre va a haber un acechador detrás de mí. Esto es muy traumático y el acecho es peligroso. A veces da lugar a violencia física o sexual, a violación, a veces, y a veces los acechadores usan armas para amenazar a sus víctimas y el 76% de estos casos terminan en feminicidio. Así que con frecuencia estas señales precoces, uno no les hace caso, dice alguien me ha estado siguiendo. No, no le hago caso, pero es un peligro y es una amenaza al que hay que prestar atención porque se ha dicho que el acecho es homicidio a cámara lenta. Esta conducta, la diferencia es que va en escalada, aumenta, no siempre, pero bueno, llega al punto de que puede haber violencia o homicidio. No digo que todo el mundo sea víctima de asesinatos y es víctima de acecho, pero hay muchos casos de violencia, homicidio o atentado de homicidio y a veces uno se da cuenta que todo esto conlleva una historia de acecho. Así que hay de pronto un crimen y uno se da cuenta de que en el trasfondo hay un acecho. El acecho es necesario reconocerlo porque si lo hacemos, podemos intervenir de manera temprana y prevenir la violencia e incluso la muerte. O sea, queremos ser proactivos en lugar de tener que reaccionar siempre, pero muy poca gente lo comunica. Menos del 40 por ciento de las víctimas de acecho no denuncian a la policía. Es como la violencia sexual que tampoco se comunica con facilidad. Y ustedes me preguntarán por qué, por qué piensan que es así. Bueno, pues por muchos motivos. So fear, someone said fear. Yeah, absolutely. It could be fear of the offender escalating. It could be fear of the police not listening or not believing the person. They may not recognize it's something they can report. Absolutely. A lot of victims don't even realize it is a crime that they have the option of reporting to law enforcement. Law enforcement do not take claims seriously. Sure, they might have had a negative experience with law enforcement in the past where law enforcement didn't take it seriously. Sí, muchas de las víctimas lo han notificado a la policía, pero no les hacen caso. A ver. A veces las víctimas piensan que no las van a creer o que están reaccionando excesivamente. Dicen, no tengo pruebas, no puedo demostrarlo. No puedo ir a la policía porque no puedo demostrarlo. Se van a reír de mí. Puede ser un exnovio y uno no quiere meter a esa gente en un lío. Así que sí, el miedo a las represalias, esto es muy válido. Cuando el acechador está bajo una orden de protección o de alejamiento de la víctima y la víctima tiene una orden de protección para que la ampare. Bueno, esto es un caso, pero hay muchos otros. Hay gente que piensa, ¿cómo me van a acechar a mí? Estoy reaccionando excesivamente. Estoy loca. Otras víctimas piensan, bueno, no les voy a dar importancia a esto. No quiero reaccionar de manera demasiado violenta. Tal vez estoy siendo hipersensible. Sí, por todos esos motivos y otros, las víctimas no suelen notificar fácilmente el acecho. Bueno, les voy a hablar de los casos en Colorado. 1,785 de casos de violencia doméstica. 2,98 entrañaron acecho. Difícil de demostrar. Uno de cada seis casos fue producto de un acecho. ¿Cuántos de estos casos creen ustedes que terminó ante la policía en una denuncia? Una, una sola vez se denunció el caso a la policía. Bueno, y también hay que reconocer que el acecho no se reconoce a veces ni siquiera por las víctimas. No se dan cuenta y muchas veces no lo reconoce la policía ni el sistema de justicia. Así que todavía hay mucho camino por recorrer para que se hable del acecho y se reconozca. Bueno, hoy vamos a dar un paso en este sentido. Voy a hablar de lo que es el acecho, la dinámica del acecho, la intersección con la violencia en la pareja íntima. Voy a hablar de la violencia entre parejas, pero la próxima semana. Espero que vengan a mi seminario. Y vamos a hablar también de las víctimas. Bueno, ¿qué es el acecho? Bueno, ¿qué es exactamente? Hay una definición conductual y otra según la ley. Cada estado tiene una ley distinta. Y algunas son muy amplias las leyes, otras muchas más concretas. Yo voy a hablar de la definición conductual. Si ustedes están en un estado que tiene una definición legal muy estrecha, quieren conocer la definición conductual para poder reconocerlo. Así que queremos poder identificar el acecho y el aspecto que tiene. Tenemos varias situaciones hipotéticas. Hay tres que son malas, pero ¿cuál es la situación hipotética en que hay acecho? Pueden ser todas o ninguna o una o dos. A ver, no veo aquí la pregunta, así que a lo mejor no puedo mostrárselas. Pero bueno, ¿me pueden decir por el chat sí o no cuando les hable de esto? Es la primera situación. ¿Es esto acecho? Por ejemplo, ¿un estudiante mira por el vestidor de las mujeres? ¿Ese mironismo es acecho para ustedes? Mucha gente dice que no, que no, que no, que no. Bueno, y la segunda situación hipotética. ¿Un exnovio o expareja está propagando rumores malos sobre su expareja por las redes sociales? Ah, y por último, un supervisor terrible siempre está haciendo preguntas personales al empleado o la empleada, se ríe de él en las reuniones, le manda correos electrónicos a destiempo y abusa verbalmente a esta persona si no contesta inmediatamente. Bueno, muchas gracias, sí, por darme estas respuestas, sí. He visto lo que decían en el chat. Hay quien dijo, bueno, si esto pasa siempre, puede ser acecho, puede ser acoso. ¿Cuál es la diferencia entre acoso y acecho? Así que yo voy a explicar el acecho y ustedes podrán entender entonces. Bueno, desde el punto de vista conductual, el acecho es una línea de conducta dirigida a una persona que causa temor en cualquier persona que esté en el uso de sus sentidos. O sea, y voy a hablar de conducta, línea de conducta, voy a hablar de todo esto, pero me refiero a un patrón de comportamiento, algo que se produce una y otra vez. Si yo acecho a una persona y el primer día le mando toda una serie de textos, el lunes, el martes, como no me han contestado, pincho las ruedas del automóvil. Y bueno, esto es acecho. Hay toda una serie de conductas que los acechadores combinan con otras conductas que pueden no ser delictivas, pero todo en su globalidad puede constituir un caso de acecho. Así que muchas veces nos centramos en lo que piensa la víctima, o sea, las señales evidentes del acecho, y podemos concentrarnos en esto y decir, vamos a responder a ello, vamos a denunciar, vamos a asegurarnos de que tomamos medidas de seguridad, pero hay que preguntarse, ¿qué está pasando aquí? Porque la víctima puede decir, esta persona me ha estado siguiendo, me ha mandado textos, esto puede ser un caso de acecho. Hay que hacer estas preguntas. Así que esto es una línea de conducta, el acecho, dirigido a una persona concretamente. Así que ese primer caso, en el mirón que mira a la mujer en el vestidor, bueno, si es solo una vez, esto no es acecho. Y además no está dirigido a una persona concretamente, sino a cualquiera que esté allí. Pero si el acechador manda o encuentra una foto de una persona y empieza a ponerse en contacto con ella, ha visto fotos de la persona en la red social y se pone en contacto con ella, bueno, no sé, esto está dirigido a una persona en concreto. Pero esto puede ser solo una vez. Tal vez el acechador está dirigiéndose a una exnovia que ahora está saliendo con alguien más. Bueno, ahora se está centrando en una víctima. Y además el transgresor es muy probable que además llame a los amigos y a los familiares de la víctima. Incluso puede acecharlos a ellos también. Pero esto está dirigido a una persona. En concreto, este acechador está tratando de victimizar a una persona y utilizar a otros para hacerlo. Pero esto va dirigido a una persona en particular. Y esto causaría a una persona razonable, en el uso de sus sentidos, a sentir temor. Una persona en su sano juicio se siente atemorizada. Y el acoso. Bueno, el acoso es una conducta que se repite, que hace que alguien se sienta enfadada, degradada, denigrada. Esto es muy serio. Pero la persona no se siente normalmente atemorizada. En el último caso, el del empleador que lo humilla a uno en público en una reunión. Bueno, ese empleador o empleadora es terrible, pero yo puedo hacer algo al respecto si quiero. Pero no le tengo miedo a la persona. Pero si uno vuelve a su casa y alguien lo está siguiendo y alguien viene y le dice a uno, ¿por qué haces eso en lugar de ir a trabajar? Y le empieza a mandar correos. Bueno, entonces uno tiene miedo porque se siente que es el objeto de este acecho concretamente. O sea, uno se siente atemorizado. Y allí donde hay temor, entonces hay acecho. Desde el punto de vista legal, acoso y acecho son distintos. Y el acecho es más grave. Pero la gente confunde estos dos términos. Bueno, alguien dice, esta persona recibió 100 amenazas de muerte. era acoso. No, esto es acecho. Pero el temor es algo muy personal. Lo que me atemoriza a mí, tal vez a usted no le atemoriza. Así que vamos a ver un pequeño video para vamos a ver, vamos a ver si esto nos ayuda a identificar el acecho. Bueno, ese es el video. Algunos de ustedes se sentirán como la chica del video. Lo siento si los he atemorizado o asustado o espantado. Pero supongo que muchos de ustedes, con el trabajo que ustedes hacen, esta cara resume para ustedes lo que sienten. O sea, entendemos lo que está sintiendo este hombre. Mira a la chica y dice, hombre, estás, te has vuelto loca porque ves una arañita. Lo entendemos. Pero, ¿qué pasa si fuera una persona, una chica que le hubiera picado una araña hace un año y hubiera tenido que ir al hospital envenenada? Ahora, ¿lo mirarían ustedes a la chica de esta manera? No, porque está actuando de una manera más normal. Y por eso digo que el contexto es algo crítico, porque el contexto lo es todo en materia de acecho, porque lo que puede parecer algo que es peligroso para una víctima, para otra puede parecer menos peligroso. Por ejemplo, esta taza de café que de pronto aparece en un automóvil. La persona llama a la policía y le dice, tengo una taza de café en mi automóvil. La policía dice, bueno, ¿y qué? ¿Prefiero usted té? ¿Por qué nos llama? Bueno, pero la mujer se da cuenta de que es un acechador que ha puesto esto como símbolo. Esta mañana entra en su automóvil y ve esta taza de café. Yo no puedo verlo porque estamos en un webinario, pero cuando yo hablaba de esto con gente antes, pues veo que tienen una reacción de temor, porque este símbolo de la taza de café en el automóvil, bueno, no entienden a veces por qué es algo que puede asustar, pero todo depende del contexto. O sea, la víctima puede sentir miedo, pero el que viene a ayudarla tal vez no entiende por qué siente miedo. Así que hay que dar más información sobre el caso, explicar qué significa esto. Es un símbolo de que acaso el acechador ha hecho esto antes. Por ejemplo, el defensor está diciendo algo así como, «¡I'll send you roses the day I kill you!» So the victim receives flowers, is terrified. Everyone around the victim is saying, «Oh, this is so lovely» because they don't know about that specific meaning. And again, it's the context that makes stalking scary, and it's often what makes stalking stalking because it's the context of everything else going on and the factor of fear that is criminalizing sometimes these otherwise non-criminal behaviors. Basically, there is no better risk assessment than a victim's own fear. In other words, if the victim's afraid, even if you don't get why, there is probably a good reason. So we're going to watch the next, and I'll go back to that one second, the next five seconds of this video and see how this plays out. All right, so this is what we have in a lot of stalking cases. Honestly, we have a victim who is experiencing an appropriate reaction, right, who is expressing an appropriate level of fear for the situation, and we have a responder who's saying, hey, this is no big deal. It's a few text messages. They'll probably knock it off and not treating it with the urgency that it deserves when, in fact, the victim was right and this person is quite dangerous. So in this video, clearly this woman's afraid, right? She's screaming, etc. But what a lot of stalking victims... ...cuando realmente, pues tenemos a una persona peligrosa. En este video, pues aquí tenemos como... está gritando, pero muchas víctimas del acecho, pues vienen con nosotros y no van a utilizar la palabra acecho o miedo o no van a expresarse tan claramente. Así es que muchas personas no quieren vivir con el miedo y aunque nos sentimos con miedo, pues es posible que, digamos, me preocupa, es que algo traigo en la cabeza, me frustra mucho que... estoy confundida o algo por el estilo y pues también hay veces que se responde de una manera distinta. Hay veces que quienes... habrá quienes se enojan, a lo mejor se ríen, pero eso no quiere decir que no están sintiendo miedo y que no es acecho. La manera en la que lo presentan no va a decir, ah, mira, es que estoy identificando una conducta por parte de una persona específica que me está causando miedo y me parece que eso se llama acecho. Si eso les dicen las víctimas, por favor, avísenme porque nadie se expresa así, es más probable que les digan, mira, es que mi ex está portando rarísimo, me está... el vecino está como muy insistente, pues como que veo cosas raras y pues habrá que ver entonces nosotros que identificar qué está sintiendo, si es miedo y es fácil minimizarse como víctimas. También nosotros como respondientes no, pues, informamos de todo. Por ejemplo, si hablamos de un funcionario de la policía, por ejemplo, hay veces que nos contactan y la víctima les dijo, bueno, es que hoy es un buen día, solamente ha venido 10 días a mi casa y pues el policía le dice, ¿cómo que es un buen día? ¿Qué es esto? Pues son 9 de la mañana y la víctima les dice, ah, es que para ahora ya vino como 25 veces, entonces yo creo que hoy va a ser un día tranquilo. Así es que, pues, la... no es que la víctima no sea una persona racional, sino que está hablando de miedo porque ya lo ha vivido muchas veces, entonces ahí es que esa persona razonable pues está siendo útil. Ah, no, mira, pues es que está bien, que de repente me habla todo el tiempo, se aparece por todos lados y pues bueno, hay que pensar, no es que cualquier persona estaría mostrando miedo, bueno, en ese caso estamos hablando de un caso de acecho. Otra cosa útil es ver qué cambia como resultado de la conducta de acecho, porque yo les puedo decir que me han tocado casos que dicen, bueno, no tengo miedo, pero pues de alguna manera le dejé una foto al guardia del edificio porque pues no, no quiero que venga y pues no, no me gusta estar sola en mi casa, entonces ahí estamos hablando de un miedo que cambios que ha hecho porque algo les molesta, así es que estamos hablando de maneras útiles de evaluar qué es lo que está sucediendo y vamos reconociendo que las víctimas de acecho pues no se van a expresar como nosotros lo haríamos, entonces aquí tenemos la palabra acecho y la escuchamos todo el tiempo, pero la utilizamos de una manera incorrecta. ¿Habrán escuchado o visto algo así? Ay, es que te estaba viendo en Facebook, vi que te fuiste a México, bueno, en el 2019 por supuesto, ¿no? Fuiste a la tiendita y qué padre se veía todo por allá. Entonces, estamos hablando de acecho, bueno, suponiendo que se conocen y que son amigos en Facebook, pues aquí no estamos hablando de acecho cuando pues utilizan esta descripción, ¿no? es que me metí a Instagram para ver qué pusiste y pues yo no estoy diciendo que la palabra casualmente utilizada como acecho pues de alguna manera crea una percepción distinta a lo que realmente está pasando porque sí es una situación de que preocuparse y esto pues da pie al delito porque bueno, una cosa es que te incendian en la casa es una cosa. Tu amigo te va a decir ¿qué es eso de incendio premeditado? Eso es un delito, ¿no? Pero cuando estamos hablando de hacer acecho pues no es como un acecho mínimo o un acecho del que sí causa consecuencias porque pues a veces hablan con sus familiares, con amigos o con nosotros como respondientes. Entonces, les invito a pensar cómo es que el uso del término mismo nos hace identificar a víctimas o cómo minimizamos el hecho de esta actividad. Veo en muchos aspectos el mismo fenómeno como la violación, ¿no? Por ejemplo, que uno pensaría y no es que esto no podría pasar aquí porque se están normalizando las cosas, o sea, las he hecho en todo caso y pues estamos hablando de que hay cuestiones que se describen como que ahí es que es muy nerviosa o que esto si es aceptado, ¿no? Entonces, sucede en todo desde pues Bob Esponja que empieza a acechar de alguna manera o el protagonista hombre siempre está intenta y intenta hasta que le diga que sí o hasta en películas de superhéroes en donde siempre tratan de proteger a la mujer, ¿no? Entonces, estamos hablando de que entre género y género vemos conductas de acecho que no se llaman de esta manera pero cambian las percepciones o el sentido de urgencia. Y este es un crimen prevalente en los Estados Unidos más de una de cada seis mujeres y uno de cada 17 hombres experimentan el acecho y pues se aplica a todas las identidades de género y por eso es que planteamos la información de esta manera. Entonces, el acecho casi no se denuncia. Incluso en esta situación, pues, uno de cada seis mujeres, sabemos que uno de cada 17 hombres viven del acecho y si estamos hablando de la violencia doméstica, estamos hablando de una de cada cuatro mujeres, la violencia afecta a una de cada cinco, entonces el acecho pues ahí está y estamos hablando de que por eso es necesario analizar nuestra actitud y capacitarse al respecto del acecho pues en los Estados Unidos solamente hay una organización a nivel nacional que trabaja con el acecho y es el proyecto de Equitas y no es una organización que, bueno, nos da mucho gusto ser la única, no es de que queremos cargar todo el peso sobre nuestros hombros, pero es para decirles que está sucediendo que hay víctimas y este es el apoyo que, pues, necesitamos compartir. Y ahí, las mujeres tienen más probabilidades de experimentar acecho y se ha denunciado que, pues, por lo general la persona que acecha son hombres, entonces, esto es lo que sabemos también en cuanto para los hombres también las víctimas dicen que su agresor es hombre, entonces, ¿por qué sucede? Tiene que ver con relaciones LGBT, en algunos casos el acecho viene de esas redes y como les mencioné, podría ser el exnovio o empieza a salir con un nuevo novio y el acecho viene por ahí. No es que todos los hombres acechan, sino estamos hablando de que hay categorías identificables. Entonces, yo cuando busco imágenes del acecho porque, pues, me divierte ver lo que sale, pues, esto es lo que sale. Como pueden ver, estamos hablando de personas con capucha, con desconocidos por ahí y parece como la idea de ese violador desconocido, escondido en un callejón oscuro. Pero, pues, a mí me gusta el que trae la máscara detrás de una computadora y, pero, no cubre la cámara, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, nos da la idea de que estamos hablando de, pues, personas raras que dan miedo. En términos generales, pues, aquí la gran mayoría de las veces la víctima conoce al agresor y el agresor conoce a la víctima. Eso es lo que está sucediendo. No les quiero sorprender, cuando hablamos del acecho fuera de nuestro campo, es decir, a las personas les impresiona cuando les comentamos todo esto, porque cuando las personas hablan del acecho hablan de celebridades, piensan en las Kardashian, en Taylor Swift y, pues, cuando la ley del acecho se promulgó y vemos un, el caso de Rebecca Shearer del asesinato en el 90, por ejemplo, fue un caso de acecho. Entonces, se piensa en celebridades o en un admirador secreto y no es que es erróneo, pero realmente no es de lo que estamos hablando y, pues, esto hace que no se identifique el acecho como realmente se da. Muchas veces nos dicen, ay, no, es que no es un acechador, sino que a mi ex le cuesta trabajo asimilar las cosas. Bueno, pues, esa es una pelora que posiblemente va a cometer acecho. La mayoría de las veces cuando el acechador es una persona que fue una pareja íntima, también, pues, quiero señalar que esto quiere decir que la mayoría de las veces, pues, no es la, la, el exnovio o la exnovia puede ser una persona que conoce, puede ser un extraño, puede ser un familiar o una persona de autoridad como un supervisor o un supervisor académico, entonces, o su asesor en la escuela. Entonces, aquí tenemos distintas cifras que tienen, tienen sentido porque, pues, tomamos los casos que llegan a oficinas como las nuestras, pero la respuesta tiene que ver con qué hacemos en un caso. Si a mí me están acechando una persona con la que no tuve ninguna relación de mi mismo género, pues, no le voy a hablar a el, el centro de servicio de atención en casos de crisis porque no lo vinculo y ahí es en donde la respuesta es donde más se necesita. Entonces, pues, si estamos dando servicio a todas las víctimas de acecho, ¿a dónde las vamos a enviar? Bueno, pues, si saben dónde encontrarlas y encontrarles a sus centros, pues, es importante porque si alguien está, está experimentando acecho por una pareja no íntima, podríamos llevarlas al albergue. Entonces, es muy importante que estemos recibiendo a todas las víctimas de acecho y que no se desaprovechen los recursos que hay. Nosotros tenemos una lista disponible en nuestra página en donde la respuesta en nuestra página, ese tipo de cosas, esa información es lo que queremos difundir para asegurarnos de que todas las relaciones que podamos vincular estén atendidas. Entonces, para poder hacer una lista cabal, pues, estaremos aquí todo el día. Entonces, los acechadores, pues, no es, no los estoy elogiando, pero son criminales creativos y siempre me dicen que, pues, los casos más sofisticados son de acecho porque, por definición, pues, uno lo que quiere hacer es espantar a la otra persona. Había un caso en donde una persona pues manejó horas y horas y, pues, puso árboles, plantar árboles en su casa o mandarles animales muertos a las víctimas. Entonces, eso es acecho y muchas veces los acechadores participan en conductas que son ridículas y lo hacen a propósito porque hace que las víctimas se sientan que han perdido la cabeza y, pues, eso hace que la gente no les crea esa propensidad a creer lo que se hizo. Entonces, si te dicen, mira, es que yo sé que suena una locura, pero ese es un foco rojo, puede ser un caso de acecho porque los acechadores saben lo que están haciendo gran parte de las veces como hacer o sentir a su víctima que se sienten perdiendo los cabales. Entonces, hay tantas conductas en el acecho que muchas veces, pues, se trata de concentrarnos en qué está haciendo para vigilarlas o con binoculares, con cámaras y es parte de los casos de acecho, pero no es lo único. Entonces, este es un marco excelente que hizo Tiki Logan para expandir un poco las categorías porque hay una intersección de categorías y está muy bien para ayudarnos a entender en términos generales el acecho. Entonces, voy a explicar las categorías y los ejemplos, pero en el chat, por favor, compartan lo que se ha hecho, lo que se ha categorizado para poder tener en cuenta qué aspectos considerar, cuestiones de confidencialidad, ¿no? y es muy importante también escuchar qué han hecho. En esta categoría, pues, la vigilancia, es decir, cómo es que observaban, qué información recaban de la víctima, podemos meterlo en esta categoría, es decir, el uso de tecnología, como por ejemplo, poner un GPS en su vehículo, utilizar Stockerware para ver qué están haciendo en su computadora o en su teléfono, pero también puede ser en persona. no siempre, pero la mayoría de los acechadores también utilizan en persona el acecho. Al ir a la basura, en el correo, están haciendo muchas cosas que podemos clasificar aquí, revisar las cosas. Entonces, debido a que la mayoría de las víctimas se conocen, es muy probable de que tengan redes. como por ejemplo, cuando se comparte la custodia, ay, bueno, ¿con quién sale tu mamá? ¿A dónde te va a llevar tu mamá de vacaciones? Ese tipo de cosas. O hablar con amigos mutuos y vemos un montón de ese tipo de acciones y los terceros, pues no saben que le están ayudando al acechador y pues de ahí están compartiendo información o van a, qué van a hacer, ¿no? ¿Cuáles son los planes a futuro para utilizarlos? Entonces, la vigilancia es muy importante. La invasión a la vida, ¿cómo es que se aparece el acechador cuando la víctima no quiere que estén ahí? La víctima está tratado de vivir su vida y llegue el acechador o alguna presencia. La prueba es un contacto que no se quiere, no importa dónde vayan y en qué plataforma, por ejemplo, tienen notificaciones apagadas en Facebook, en el correo, es decir, ya saben que es el agresor. Nada más aparecer en lugares públicos, presentarse, a ver, ¿desde cuándo tú vas a esta iglesia? ¿Desde cuándo vienes a esta tienda que está más cerca de mi casa? Es decir, nada más el presentarse, llamarles, en hang-ups, en llamadas y la invasión a la propiedad. Esto es lo que quiero resaltar porque aunque no hay una psicología del acechador, es un buen ejemplo de cuando nos dicen es que suena una locura, pero aquí estamos hablando de actividades con intención. Una conducta habitual es abrir el carro o la casa o dejar una muestra de que estuvieron ahí. A lo mejor le dejan una lata de refresco que ya saben que el acechador toma todo el tiempo o alguna muestra o dejar la televisión en un canal que solían ver juntos. Así es que la víctima ya llega a su casa y saben que el agresor estaba ahí. A menos de que tengan una prueba. ¿Cómo es que te movieron una lámpara? Yo sé que suena una locura, pero alguien se metió a mover la lámpara. Entonces, esta es una conducta difícil de probar. Ese es el tipo de locuras que llegan a ser, pero es una situación completamente invasiva. Entonces, esto es lo que hay que identificar. También, acosar a amigos o familia o se hacen amigos de sus familias. ¿Por qué estás tú en esta fiesta? ¿Por qué de repente eres amiga de mi amigo? Y muchas de las víctimas dicen es que, bueno, solo soy yo y está bien, pero ahora le están hablando con mis amigos, con mis papás y es incómodo. También vemos que hay humillación pública y se comparten rumores. Entonces, aquí tenemos distintos niveles de interferencia. Entonces, si se acuerdan, cuando empecé a hablar, bueno, les platicé tres escenarios diferentes. Entonces, aquí tenemos que a lo mejor empiezan a difundir rumores maliciosos en las redes sociales. Hay veces que me dicen que, bueno, es que esto es lo que está haciendo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que se han hecho rumores? ¿Quieren afectar su reputación o quieren humillarlas públicamente? Estos son parte de los casos de acecho. Bueno, pues la gente chismea. Eso no es necesariamente acecho y tiene toda la razón, pero cuando vemos actividades para desacreditar, por ejemplo, hubo un caso en donde un agresor mandaba, cada vez que tenía un nuevo trabajo, mandaba a su jefe, a quien lo había contratado, fotografías de ella desnuda. Entonces, esto lo hacía. Hay otro caso en donde había imágenes de fotos photoshopeadas con, bueno, fotos pornográficas en donde se describían los gustos de la víctima y se los mandaba a todas las personas que vivían en esa vivienda. Entonces, es de alguna manera un chisme invasivo. La interferencia es que, por ejemplo, ¿qué no quiere perder la víctima? ¿Qué es lo que cambia en la vida de la víctima para que ustedes entiendan si se siente segura o no? Y si se les toma en serio o no, si se siente degradada o si es algo peligroso porque, pues, pueden las personas, pues, tener una idea errónea de la víctima. Entonces, eso también lo vemos. También vemos el sabotaje en el trabajo y, pues, ¿cuántas cuentas tenemos en línea? Imagínense, si alguien te odia, se mete a tus cuentas, imagínense el daño que se puede hacer. Y esto lo vemos con cuentas falsas, vemos muchas imitaciones que, pues, es una actividad similar y, pues, si te crean una cuenta en estas páginas donde se conoce gente para citas, pues, es un indicio. Aquí vemos presencias donde las imitan a la víctima, en donde comparten fotografías íntimas, etcétera. Otros ejemplos de interferencia, pues, es donde las persiguen en el auto, no las dejan salir o se paran en la puerta y no las dejan salir, donde se hacen daños a la propiedad. Ahí, ahí tenemos una interferencia bien marcada. Entonces, bueno, pues, ahora ya no puedo ir a trabajar porque me averío el auto. Y después tenemos una relación sexual, un ataque físico en donde, pues, eso interfiere con tu vida. Y por último, y no quiero decir que sea menos importante, tenemos la intimidación. Entonces, aquí podemos ver cómo es que las conductas son intimidantes, pero aquí tenemos amenazas directas. Por ejemplo, te voy a hacer daño, te voy a hacer esto, te voy a hacer aletro, pues, violencia simbólica para algunas personas, pues, amenazar que van a dañar a alguien más, a su amigo, su familia, su gato, obviamente eso es intimidante. Y puede ser una amenaza de violencia o también o de liberar, compartir imágenes, ponerlas en algún lado y puede ser intimidante para la víctima también. Entonces, una vez más, estas categorías para regresar, pues, hay una intersección y podemos, pues, ver que aquí se puede detonar el miedo. Hay un caso en donde el agresor estaba siguiendo a la víctima, todo el tiempo la observaba, era su ex y estaba imitándolo en, haciéndose pasar por él en una página de citas, siendo que era la víctima. Ay, sí, estoy en esta cafetería aquí, traigo esta, este suéter y, pues, entonces llega este hombre que ni siquiera lo conoce. ¿Cómo que yo no, yo ni siquiera me he registrado en esta página? Y, pues, bueno, eso es, de tono de agresiones. A esto me refiero con vigilancia, donde la, la víctima, pues, la están siguiendo. hay posibilidades de que haya invasión, interferencia y intimidación. Es decir, están detonando una posible violencia. Aquí vemos la intersección de todo esto. Entonces, si están tratando de evaluar, bueno, ¿qué está pasando? En este caso de acecho, bueno, pensemos en estas conductas. Como les dije anteriormente, la mayoría de las víctimas no te van a decir, bueno, es que me están acechando. Muchas veces, si les hacemos ciertas preguntas, pues, habrá preguntas que digan, ah, bueno, a lo mejor es acecho, sí. Bueno, no es acecho, pero, bueno, tal vez, sí, me parece que me estaba siguiendo en la gasolinera, en el supermercado, y, pues, me quieren mandar un montón de textos todo el tiempo, y están difundiendo rumores. Entonces, hay que hacer esas pequeñas preguntas para ver si ha sucedido algo de lo que ya sabemos que puede ser el patrón, tal vez pueda ser acecho. Entonces, debido a que tantas conductas de acecho, pues, estamos hablando de distintos, distintos cargos, tenemos aquí, cómo pueden, aunque no haya acecho como tal, podemos hablar de que para poder indiciar a alguien y fincar cargos, puede ser, a alguno de los otros delitos, por ejemplo, si hay bollerismo, se puede fincar ese cargo, después hay llenamiento de morada, yo sé que no soy juez, pero, a ver, juez, aquí no tiene nada más acecho, sino tiene tres o cuatro conductas que van a hacer que alguien sienta miedo, no, no van a, si el primer día, bueno, primero empezamos con el bollerismo, no tenemos un caso de acecho nada más por tener bollerismo, pero le estamos ayudando a la persona, del lado de, la atención a la víctima, es necesario documentar y guardar pruebas desde el punto de vista de que esos cargos se vayan acumulando, que sean los pequeñitos porque estamos construyendo un caso, entonces tenemos tantas conductas, aquí las más comunes son llamadas que no se quieren, difusión de rumores y hay varias catégores como pueden ver aquí, los acechadores, pues no hacen nada más una sola cosa, no nada más están mandando textos, sino que utilizan más de una y dos tercios de los acechadores tienen contacto con la víctima una vez a la semana o diario y en promedio, y esto a mí me impresionó cuando lo leí, la duración promedio es de dos años y 10% de los casos duran cinco años o más, entonces los acechadores tienen un montón de tiempo para comenzar con una conducta y terminar con otro, no es de que se detengan, ahora empiezan por aquí, están haciéndose pasar por la víctima y ese tipo de cosas, entonces van a cambiar sus conductas en respuesta a lo que haga o no haga la víctima, entonces lo que estamos aquí haciendo es hacer un plan de seguridad y también buscando cómo fincar cargos, muchas veces no podemos leer el futuro, pero sí podemos analizar lo que ha pasado, si creen que es un caso de acecho hay que pensar en términos generales cuáles son esas conductas y qué podría hacer ese acechador y en la medida de lo posible ir planeando, qué puede ser, qué puede hacer el acechador y pues hablar con la víctima porque no nada más se van a quedar haciendo una sola cosa sino que van a intentar una variedad de cosas. Así que el acecho está muy estrechamente ligado con la violencia íntima de pareja y muchos de estos casos de acecho tienen que ver con este tipo de violencia de una manera u otra y si se fijan en esta gráfica ven que hay distintos tipos de abuso y sabemos que no es simplemente la violencia típica. Muchas veces cuando se menciona el acecho en nuestro campo la gente piensa en el seguimiento o sea uno está en una relación abusiva y el agresor empieza a acechar a la víctima. Eso puede pasar pero sí durante la relación el transgresor estaba rastreando a la víctima siguiéndola poniendo GPS en el automóvil pendiente de esa persona todo el tiempo. Eso es acecho eso es lo que se puede llamar abuso emocional o control coactivo y puede pasar antes durante y después del fin de la relación. La mitad de las veces esto pasa también durante la relación y lo sabemos porque todos los exámenes pueden ser peligrosos pero en promedio los que acechan a su pareja son los más peligrosos si son los más propensos a intervenir a insultar a utilizar armas para dañar a sus víctimas y la tasa de reincidencia es mucho más elevada cuando se trata de acecho entre parejas así que esto es un estudio de mujeres amparadas por órdenes de protección bueno algunos porque las víctimas han sido abusadas y acechadas estas últimas son las que más abuso verbal degradación celos control han sufrido amenazas serias violencia física con armas o sea no digo que el acecho cause estos otros daños pero si se puede decir que es un indicador de que esta relación abusiva puede ser sumamente peligrosa incluso letal así que cuando hablamos de abuso emocional o digital pues no identificamos si hablamos de esto solamente no identificamos los casos de alto riesgo tenemos que decir que esto es urgente y sin duda la mayor parte de los casos de femicidio atentados que han tenido el resultado apetecido han empezado con acecho más adelante la semana próxima hablaré de esto pero quisiera decir brevemente que estas personas acechan la víctima para evaluar su vulnerabilidad para ver cuando pueden cometer la agresión sexual pueden utilizar intimidación con terminología sexual pueden tratar de que alguien un tercero siga a la víctima para saber cuando se puede acercar a la víctima el propio acechador puede agredir sexualmente a la víctima atacarla sexualmente a veces el acecho empieza con la violencia sexual y luego termina en intimidación bueno que bien lo pasamos no se lo digas a nadie y puede esto desembocar en violencia sexual y acecho bueno por qué decir que esto es acecho o no por qué indicarlo bueno yo ustedes se preguntarán por qué voy a llamar esto acecho yo estoy haciendo un buen trabajo con las víctimas de la violencia sexual por qué me tengo que meter en esto yo les digo que si es importante que ustedes lo reconozcan porque esto tiene que ver con la manera en que se acusa al agresor y se enjuicia muchos fiscales quieren tener más de una opción así que pueden decir tal vez no vamos a acusar de acecho pero dejémoslo como opción se puede utilizar de otras maneras si uno está procesando o juiciando un incidente de violencia sexual normalmente no van a poder decir que seis meses antes el transgresor cometió acecho pero si uno de los cargos es acecho pueden fundamentar una acusación sobre la base de una línea de conducta o sea le dejó la taza de café en el automóvil la siguió por la calle etcétera o sea que esto crea una imagen más completa de lo que es el delito también planificación para la seguridad bueno esto tiene su riesgo si solo llamamos a esto dificultades emocionales esto no basta porque si hay interferencia estimisión intrusión entonces se reconoce que esto aumenta el riesgo para la seguridad si no hablamos de acecho perdemos esta oportunidad y empoderamiento de la víctima aunque la víctima no quiera decir nada a la policía diga no quiero que cambie nada debe ser posible formular esta idea de que me están acechando esto es un delito y hay recursos en contra de este delito así que estas son razones sobradas para que reconozcamos el acecho y sepamos describirlo bueno como lidian como enfrentan las víctimas todo esto bueno ustedes habrán hecho todo esto como respuesta a alguna situación en su vida y no estoy emitiendo juicios de valor algunas víctimas pues dicen yo voy a tomar represalias tú me llamas yo te llamo tú me difamas yo te difamo otras se aíslan no quieren provocar nada molestar a nadie se ensimisman y algunas se mudan simplemente otras cambian sus cuentas bancarias su teléfono es otra manera de mudarse otros hacen todo lo contrario se acercan al transgresor para apaciguarlo bueno ¿quieres hablar todos los días? bueno yo te llamaré una semana para ver si llegan a un acuerdo y luego hay algunas que se alejan que es lo mejor y buscan un servicio como los nuestros pero ya para entonces es bastante tarde y hay que en fin yo no emito ningún juicio de valor pero algunas víctimas ayudan más a los servicios de ayuda a enfrentarse con el transgresor que otras porque algunas víctimas dicen bueno yo cambio mi número de teléfono bloqueo el teléfono del agresor me alejo corto la comunicación por snapshot pero no sé al final la persona la llaman todos los días y la siguen llamando y ya no aguantan más así que cuando el acechador llama y el teléfono dice ya no está en servicio este teléfono entonces pues encuentra otra manera de encontrar el nuevo teléfono el acechador conoce a los amigos de la víctima el correo electrónico lo que hace es aumentar el acecho y se sabe que son persistentes encontrarán otra manera de acechar a la víctima de manera aún peor más intensa bueno no es que no haya que cambiar de teléfono a veces es bueno pero no es una solución eficaz la mayor parte de las veces es demasiado fácil así que pero es bueno saber lo que la víctima ha dicho porque eso muestra un esfuerzo estos son buenas pruebas de que ha habido acecho pero desde el punto de vista de la seguridad ayudan estas medidas a la víctima probablemente no también esto de acercarse a la víctima bueno alejarse es bueno es bueno cortar totalmente con el transgresor ¿por qué? porque el acechor malinterpreta cualquier tipo de contacto si el agresor llama a la víctima y la víctima le dice no me llames más al día siguiente la llaman cien veces así que dicho esto bueno entendemos que cortar la relación puede ser bueno pero no siempre es realista y a veces por eso la víctima se acerca al transgresor para tratar de apaciguarlo se sabe de un caso en que la víctima había dicho al agresor que iba a hablar un minuto y hablaron tres horas entonces ¿por qué? la pregunta es ¿por qué siguió hablando tres horas? es ridículo a lo mejor no merece que tenga una orden de protección esta víctima y la víctima dice bueno lo encontré en un bar y pensé bueno voy a casa si me voy a la cama ahora va a tratar de romper la ventana y entrar y en fin a veces la víctima trata de apaciguar a la persona para que la cosa no se ponga todavía peor pero bueno hay medidas que no son realistas esto de alejarse a veces no es realista y hay que estar seguro de crear medidas de seguridad de hablar de esto para que la persona no piensa la víctima no piense que ha hecho algo malo así que hay que tomar todas las medidas posibles la documentación bueno normalmente decimos a la víctima documentalo todo pero no les decimos cómo o sea no es como llevar un diario hoy está lloviendo en Washington DC no hay que tener como una especie de bitácora un formulario esto es muy útil y lo tenemos en español en nuestro sitio web dice fecha lugar qué pasó porque muchas víctimas bueno a veces no entienden lo que es la competencia o jurisdicción a veces están en una universidad y van a otro estado a visitar a sus padres y en algún momento se produce el acecho bueno la víctima no sabe quién es la autoridad competente para denunciarlo a lo mejor el estado donde está la universidad no habla con el estado donde está la familia a la que fueron a visitar así que hay que documentar todo esto para que cada vez que se produzca una llamada se sepa que ha habido otras llamadas anteriores así que un formulario como este del libro de bitácora puede ser muy útil y de esta manera se puede fundamentar cada vez más la acusación y sí esto es muy molesto para la víctima supone mucho trabajo pero es sumamente necesario por lo que se refiere a lo que se puede hacer en nuestro sistema y de esta manera se conserva las pruebas las víctimas no entienden pero es necesario explicarles que tienen que ser así de detallados claro hay lo que se llama el SHARP un método esto es un curso coercivecontrol.org se puede tomar en pocos minutos lo puede tomar la víctima o el nombre de la víctima y esto crea un informe y un perfil de riesgo y evalúa el peligro que entraña el acecho y da sugerencias para planificar la seguridad lo recomiendo encarecidamente que vayan a coercivecontrol.org porque esto ayuda a entender todo en blanco y negro todo perfectamente claro y nosotros también tenemos en nuestro sitio web algo parecido y claro la coordinación es más fácil hablar de coordinación que lograrla pero esta es la coordinación entre las distintas identidades los recursos porque todas las semanas leo sobre casos de violencia precedidos por acecho y si es un fallo del sistema más bien que otra cosa porque el sistema no está preparado para captar el caso de acecho es algo muy contextual es una línea de conducta como dije antes un patrón de conducta y tenemos que entenderlo para poder defender a la víctima necesitamos que los que conciencian al público lo conciencien sobre los hechos para que entiendan a la víctima cuando se queje y no minimicen su queja y este es cuando nos va a ayudar a identificar cuál es el mejor plan de seguridad y para poder responder con urgencia porque pues tenemos la posibilidad de hacer los responsables para que los fiscales puedan fincar cargos para que podamos llegar a la fase de sentencia para que en las correccionales los hagan responsables y que las víctimas se mantengan en seguridad porque lo que pasa es que las víctimas se nos están yendo por no haber hecho nada y no es la culpa de nadie sino es una cuestión del sistema y el saber qué le toca a cada quien es la manera de evitar las consecuencias que no queremos sea cual sea la función que ustedes tengan con la víctima informen difundan la importancia del acecho porque hay que tener en cuenta que el sistema es imperfecto entonces de alguna manera vamos a poder cambiar ese sentido de urgencia estos son unos cuantos recursos que les quiero compartir tenemos el programa Equitas este es un recurso para los fiscales en cuanto al tema de violencia contra la mujer tenemos asistencia técnica de 24 horas los 7 días de la semana tenemos y recursos a veces hacemos también capacitaciones conjuntas así es que no duden en acercarse al proyecto Justice Management también tenemos la aplicación Tech Safety nos da un montón de información sobre qué se pueden hacer con los ajustes para entender las tecnologías que se utilizan para identificar el acecho es una información muy fácil de entender Victim Connect es una línea nacional Victim Connect tiene un centro nacional para las víctimas del delito entonces si van a compartir la línea de la oficina de la violencia contra la mujer y aquí tienen otra para que las víctimas sientan que aunque el acecho no está relacionado con la violencia entre pareja es posible que las vayan a mandar a un centro de atención de crisis en casos de violencia doméstica o violaciones aquí tenemos el mes nacional de la conciencia sobre el acecho tenemos todos los recursos necesarios así es que es muy fácil compartir hacer eventos asistir a webinarios etcétera entonces pues tienen tiempo para ver todo lo que hay queremos hacer más y más ruido en abril o octubre para que pues podamos hablar fuerte y claro sobre el acecho y tenemos también estos folletos que pueden pedir en inglés y en español para sus comunidades para entender el acecho si tienen algo que quieran darle físicamente a las víctimas de violencia doméstica pues es importante tener estos recursos a la mano los mandamos los pueden pedir son gratuitos y hablando de la página pues ya saben aquí está seguramente la conocen les va a encantar aquí tenemos guías para ustedes hay módulos de capacitación hay recursos para la víctima webinario entonces para la sesión de la próxima semana pues aquí tendrán mucha información y espero que nos sigan en las redes sociales esta es la información de contacto por favor no duden en contactarme en cualquier momento muchísimas gracias por su atención por conectarse y por todo el trabajo que hacen a favor de las víctimas y los y las sobrevivientes no estoy aquí para decirles que es lo que tienen que hacer ustedes son los que y las que están ahí en el terreno con las víctimas todo se dice fácil ¿verdad? entiendo perfectamente y agradezco mucho el trabajo que hacen así es que muchísimas gracias por el esfuerzo por dedicarse tiempo para conocer más del tema del acecho así es que no duden en acercarse pues estamos aquí para dar recursos para asistirles en la medida de lo que ustedes lo necesiten y pues voy a concluir voy a estar un momento en dado caso de que haya preguntas yo sé que nuestros intérpretes se van a tener que ir pronto pero hablé mucho así es que esta es mi culpa si hay preguntas pues aquí las trataré de hacer en estos momentos para quienes se quedan si no pues lo entenderé así es que muchísimas gracias muy bien entonces estoy viendo aquí las preguntas me están preguntando si nos van a dar una copia del webinario sí, sí y las diapositivas también la presentación por supuesto tenemos también una grabación se va a ser disponible en nuestra página para que la puedan compartir con todos sus amigos y seres queridos alguien preguntó algo muy importante en cuanto a la vigilancia la intimidación en el marco que compartí sigue siendo acecho si solamente surge uno de estos parámetros sí, sí, sí por supuesto hay quienes deciden hacer una sola cosa pero no todos a lo mejor lo que hacen es estar vigilando a la víctima tienen cámara en su recámara tienen un geolocalizador en el teléfono o le siguen preguntando a la familia dónde está dónde está sigue siendo acecho tal vez sólo presentan una conducta tal vez una vez más cada vez que bajan la cámara la quitan la vuelve a poner el acechador entonces puede ser una combinación de conductas o puede ser una sola así es que por supuesto que sí alguien más pregunta vamos a cubrir cada uno de los tipos de acecho bueno no me fui a ese nivel pero lo que veo es estoy buscando la palabra y no la encuentro es decir hay un un acechador rechazado es decir como que tienen distintas psicologías no nos gusta utilizar en SPARC esas clasificaciones de las personas porque es difícil categorizar al acechador porque sus motivaciones son distintas y muchas veces no saben ni por qué lo hacen si les preguntamos entonces este es el rechazado entonces esto es lo que va a ser o qué tan peligroso va a ser no podemos definirlos así porque es posible que brinquen fácilmente a otra categoría entonces si les ayudan esos marcos para identificarlos bien pero es que sus motivaciones son distintas y algunos son más peligrosos que otros entonces tratamos de no encasillarlos tratamos de definirlos en pareja íntima o una persona conocida porque pues cuando hay una relación íntima de por medio pues si hay más hay más peligrosidad espero que les haya contestado y es por eso que no he hablado de esas categorías precisamente por eso a ver si vamos a compartir las diapositivas preguntan por acá a ver en el chat es difícil ir siguiendo las preguntas hablan de si hay estadísticas nacionales bueno sí sí tenemos datos al respecto del acecho muchas veces se vincula con la violencia doméstica tenemos datos por supuesto muy bien estoy tratando de ver qué han puesto en el chat bueno también tenemos la pregunta de utilizar los servicios para la infancia sí 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 por supuesto ahí tenemos el vínculo con los juzgados y de ver si hay cargos infundados porque muchas veces pues es lo que se trata de hacer porque si la víctima pues no quiere verlo y cada vez que el acechador pues denuncia a la víctima es una oportunidad de verla entonces lo ven como una ganancia entonces pues hay veces que pensamos en esos cargos infundados ese puede ser también ese esa situación como una conducta hay veces que también pues despiertan a todo el vecindario por ejemplo que para ver ese tipo de conductas hay veces que no hay respuestas satisfactorias en cuanto a cómo atender todos los casos hay estadísticas en cuanto a acecho y personas discapacitadas bueno hay veces que hay áreas que no se estudian suficiente hay investigaciones pero no tenemos estadísticas claras con una población en particular así es que no no tenemos estadísticas por ejemplo en el acecho y personas discapacitadas acecho y LGBT entonces dependiendo de cómo sea esa comunidad bueno pues sabemos que hay casos importantes y estamos tratando de hacer colaboraciones con dependencias especializadas para conocer que podemos extraer del estudio que se hace de la violencia doméstica para poder hacer más pero no tenemos una hoja que les puede decir si tengan aquí están las estadísticas hablan de falta de recursos falta de investigación pues si hay falta de investigación muy pronto vamos a tener una persona encargada específicamente para la investigación y pues nos estamos concentrando una población que lo necesita así es que si tienen más ideas por supuesto para ayudarles a hacer mejor su trabajo qué poblaciones quieren que analicemos por favor comuníquense con nosotros porque estamos completamente abiertas a recibir sus solicitudes muy bien vamos a ver alguien ha preguntado bueno tenemos unos minutitos más para para pues tenemos a tantas personas aquí hay el dirty.com en donde cualquier persona puede decir algo lo que quieran de las personas son lugares a a revisar ¿no? donde hay información de los correos ese tipo de casos pues no hay mucha protección de la ley ¿no? sí para responder sí las leyes pues todavía se quedan cortas ¿no? para seguirle el paso a los acechadores porque muchas veces pues sí se hace mal uso de internet ustedes ya lo saben yo lo sé y no tengo solución que compartirles al respecto del uso de internet lo que nos ha compartido la policía es que muchas veces mandar un correo en donde se se hace alusión a una fotografía que no tiene el copyright si evoca que se baje la fotografía dirty.com pues no se va a ser responsable pero por lo que sea no van a bajar las fotos porque tienen mucho contenido pero cuando algo está en internet es difícil borrarlo ¿no? entonces si hay especialistas en cuestiones de privacidad está Safe Shepherd por ejemplo hay una iniciativa de derechos civiles cibernéticos los invito a buscar esa información tenemos una una sección donde tenemos las ligas no colaboramos con ellos pero es una buena fuente de información y no tengo pues más reglas o consejos que les pueda compartir ¿no? el consejo básico es que no tengan contacto ¿no? sí, sí, sí porque pues si hay veces que piensa la víctima ok si no le contestas ¿qué va a hacer? la víctima sabe cuál es la reacción esperada del acechador y pues hay que platicar con las víctimas a ver qué qué pasaría si hay una orden de alejamiento qué va a hacer van a actuar con más más fuerza o qué pasará y la víctima nos puede orientar hay que pensar en términos generales sí porque los agresores se sienten motivados por tener contacto pero cada caso es distinto así es que la víctima es quien mejor nos puede informar sobre qué funcionaría mejor ahora si hablamos de los métodos de contacto pues si creen que hay una situación que tenga que atender bueno pues muchas veces uno las víctimas no quieren deshacerse de sus medios de contacto por ejemplo hay cosas que se pueden recomendar en general y otras que requieren análisis del caso más específico bueno pues muchas gracias gracias por su paciencia gracias por escucharme aquí hablar y hablar sin parar pues muchas gracias y si tienen más preguntas no duden en contactarme directamente a mi correo y pues espero que nos veamos la próxima semana para el webinario sobre acecho y violencia sexual muchas gracias por todo el trabajo que hacen y que tengan una muy buena tarde no duden en no duden en no duden en Gracias.